Esta tarde nos acompaña Eneco Andueza, secretario general del PSD Euskadi Coesquerra. ¿Qué tal, señora Andueza? Arracha León. Arracha León. Quedan cinco días para votar. ¿Cómo lleva la campaña? ¿Qué le está pareciendo? Pues la estoy llevando perfectamente bien, percibiendo que hay muchísima ilusión en la calle y un ambiente muy favorable. La gente se acerca a los candidatos y candidatas socialistas cuando hacemos nuestras actividades, nuestras acciones de campaña y la verdad es que percibo una inusual ilusión en Euskadi. Bueno, dicen todos lo mismo, o sea que debemos estar muy bien, como muy participativos en esta campaña los ciudadanos. Luego ya veremos a la hora de votar. ¿Cree usted que les va a hacer daño a los socialistas vascos la campaña de la derecha para asociarles a IH Bildu? Bueno, yo creo que las cosas están perfectamente claras y desde luego, por mucho que quiera levantar la voz la derecha y echar leña al fuego, yo creo que la gente, y especialmente en Euskadi, tiene muy claro dónde ha estado el Partido Socialista y dónde está. Por tanto, yo creo que tampoco debemos de perder demasiado tiempo en contestar a gente como Ayuso, que nos habla en primera persona, como si hubiera padecido lo que hemos padecido otros aquí y para colmo se atreve a darnos lecciones. Yo creo que hay gente a la que hay que dedicarle el tiempo justo. Lo que sí pido, por favor, es que incorporemos un punto más de decencia y de honestidad a la actividad política, porque desde luego el trumpismo está llegando de la mano de una señora a la que nadie en el Partido Popular le está parando los pies y creo que se están traspasando líneas que ya son absolutamente intolerables. En cualquier caso, no mienten los populares cuando dicen que ustedes han pactado en algunos municipios con EH Bildu. Lo han hecho aquí, se sabe, es Vox Populi, que para los presupuestos de Ibar o de Iruña de Oca han pactado con EH Bildu. Claro, efectivamente. Y así ha sido y creo que además eso ha contribuido a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esas localidades. El Partido Socialista tiene la responsabilidad de cumplir con las promesas que hizo y que le llevaron a las alcaldías de esos municipios y nuestra responsabilidad es dotar de estabilidad a esas instituciones y cuando hay otros partidos que nos deberían dar esa estabilidad, que no nos la dan, pues la tenemos que buscar en otros sitios. Y desde luego nuestra responsabilidad es que las instituciones funcionen y que podamos llevar a cabo esas promesas que hicimos, esos proyectos que transforman esos municipios. Lo decimos y lo reconocemos perfectamente. Aquí hay en el Partido Popular muchas voces, como por ejemplo la de su candidato a diputado general de Guipúzcoa, incluso las del propio Borja Semper, ahora portavoz del Partido Popular a nivel nacional, o la del propio Maroto, que en años bastante peores, en circunstancias peores, decían que desde luego no habría ningún problema en construir país de la mano de Bildu. No sé ahora qué atiende ese cambio de rumbo de dirección por parte de algunos dirigentes del Partido Popular, incluso de esas personas que en un momento dado dijeron que no tendrían ningún problema en llegar a acuerdos con Bildu. Hablaba usted de que han pactado con EH Bildu cuando otros que deberían apoyarles no lo han hecho. Y ayer precisamente el presidente del PNV, Irún, que supongo que se refería a él, estaba hablando de ustedes y decía que están mandando señales equívocas en sus declaraciones, declaraciones, que ellos son partidarios de acuerdos estables, que dan seguridad y confianza. Ellos verán los socialistas dónde se colocan. En política soplar y sorber, todo no puede ser. Yo tengo muy claro dónde va a estar el Partido Socialista. El Partido Socialista va a estar gobernando para llevar a cabo las políticas que estamos proponiendo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo en todos los gobiernos en los que estamos. Quizá la pregunta se la deberíamos de lanzar al propio Andoni Ortuzar. De momento el Partido Socialista nunca ha pactado con EH Bildu para arrebatarle ninguna alcaldía al Partido Nacionalista Vasco. Y sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco ha pactado con Bildu en sitios como Trápaga, como Lasarte, para quitarle alcaldías cuando el que había ganado las elecciones es el Partido Socialista. Por tanto, no sé, sopas y sorber no pueden ser. Ellos desde luego tienen experiencia en ese aspecto. Nosotros no tenemos ninguna y tampoco tenemos ninguna gana de hacer cosas que ellos en otros momentos han hecho. Lo que sí sabemos es que los socialistas somos leales en los gobiernos y contribuimos a mejorar la vida de la ciudadanía. Espero y deseo que ellos también lo hagan en aquellos lugares donde ganemos las elecciones y ostentemos la alcaldía y dejen ya de hacer lo que han hecho esta legislatura en esos sitios, que es poner palos en las ruedas, obstaculizar la gestión en esos gobiernos por un mero hecho o por un mero objetivo de interés electoralista o de un interés propio. Yo creo que la ciudadanía de esos lugares no se lo merece, como no se mereció en su día, que el PNV pactara con EH Bildu para arrebatarnos alcaldías como la de Trapa o como la de Asarte. En general, los pactos con el PNV han funcionado bien. ¿Sería usted partidario de reeditarlos? Yo creo que han funcionado bien. Desde luego, creo que el Partido Socialista ha contribuido a dotar de estabilidad a las instituciones en un momento muy complicado, primero con la pandemia y después con la invasión de Rusia a Ucrania, que hemos vivido momentos tremendamente convulsos en los que los socialistas nos hemos comprometido con esta tierra, con las instituciones y hemos dotado de estabilidad y hemos puesto en marcha políticas tan importantes como la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, otras desde luego coyunturales como el tope del gas, los descuentos al transporte público, que creo que han contribuido y mucho a mejorar la vida de la ciudadanía. Además, hemos propuesto leyes como la ley de vivienda o la reforma laboral, que desde luego han supuesto o iban a suponer un antes y un después en la historia de este país y las políticas que nos permitan modernizarlo. A partir de aquí, yo creo que el día 28 de mayo tiene que hablar la ciudadanía y a partir de ahí, en función del panorama político que tengamos y de los resultados que obtengamos cada cual, pues creo que será momento de sentarnos, de hablar y de ver qué es lo mejor para esta tierra, para este país. En eso hemos estado siempre los socialistas y en eso seguiremos. Con la experiencia de hace cuatro años, lo que nos contaba, por ejemplo, en Trapaga, usted sería partidario, si se reedita la coalición con el PNV, de introducir algunos cambios, algunas cláusulas para que eso no volviera a ocurrir. Yo soy una persona honesta y soy una persona de palabra y el Partido Socialista, desde luego, yo creo que comulga con eso también, porque lo hemos demostrado a lo largo y ancho de toda nuestra historia. Nosotros podemos hablar de nosotros mismos, nosotros siempre somos leales y cumplimos con nuestra palabra. Yo creo que si las cartas son las mismas para todos y todos jugamos con honestidad, ellos también deberían de hacerlo, pero eso ya no está en nuestras manos, ya sabemos cada cual como es. Yo lo que sí espero es que desde luego el Partido Socialista obtenga el mejor de los resultados para liderar muchas alcaldías y desde luego hacer posible que muchos ciudadanos y ciudadanas de este país sepan que es tener la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa socialista. Le voy a poner una hipótesis, no me diga que va a ganar Maider Echevarría, que están muy empatados y puede ser. Bueno, yo creo que ya no es una hipótesis, yo creo que ya es una realidad. Pero le voy a poner la hipótesis de que H. Bildu ganase en Vitoria. ¿Qué haría el Partido Socialista? ¿Sumaría sus votos al PNV y le quitaría la alcaldía? Pues mira, yo creo que hay hipótesis que desde luego no deben de plantearse antes de que suceda. Las hipótesis son para plantearse antes de suceder. Las hipótesis son eso. Sí, sí. ¿Y qué pasaría si el Partido Socialista gana las elecciones? ¿Se van a unir Echevildu y el PNV para quitarnos la alcaldía? Es otra pregunta que también se puede hacer. El Partido Socialista a la vista de los resultados determinará qué debe de hacer, pero en el caso concreto de Vitoria tenemos muy claro que los que vamos a liderar esa alcaldía, ese ayuntamiento, vamos a ser nosotros. Ya veremos a ver qué hacen los demás cuando sepan que el que ha vencido en Vitoria es el Partido Socialista. ¿Tiene alguna duda de lo que hará su socio o qué? Pues no lo sé. Habrá que preguntárselo a ellos. Ellos que lanzan tantas preguntas, pues bueno, los demás creo que también tenemos derecho a lanzarlas. Yo solo digo, repito y reitero, que tenemos experiencia en pactos del PNV con Echevildu para arrebatarnos a alcaldías. Ya veremos a ver lo que hace en caso de que nosotros ganemos en Vitoria. ¿Qué objetivos se han puesto para esta campaña? Usted ha dicho que nos va a ir mucho mejor que hace cuatro años. Concretamente, ¿qué les gustaría sacar que no pudieron hace cuatro años? Yo creo que indudablemente nosotros tenemos una base muy asentada en muchos municipios de Euskadi y creo que el viento va a soplar a nuestro favor. Yo creo que tenemos margen para recuperar mucho terreno en la margen izquierda. Creo que eso va a suceder. Creo que ganar en Vitoria está ya muy cerquita de ser una realidad. Tan solo faltan cinco días y desde luego lo que sí espero y deseo es que el apoyo popular al Partido Socialista en tantos y tantos municipios vaya encrescendo. Yo creo que es necesario que los socialistas tengamos cada vez más fuerza. La vamos a tener porque además estoy convencido que a partir del día 28 de mayo vamos a ser más determinantes que nunca. La llave del futuro de este país está en nuestra mano y desde luego el futuro de este país va a depender de lo que decidamos y de lo que hagamos los socialistas. Yo tengo algo muy claro y es que todas las encuestas dicen que desde luego una inmensa mayoría de la sociedad vasca nos quieren los gobiernos independientemente de que voten a un partido o a otro. Yo creo que la mejor manera de que los socialistas estemos en el gobierno es teniendo el voto directamente de la gente sin irse por otros caminos. Yo creo que esa es la mayor garantía para que los socialistas tengamos más fuerza, seamos más influyentes en los gobiernos, algo que estoy convencido que va a pasar a partir del próximo domingo. Que ustedes, lo decía ahora, que están gobernando en las principales instituciones, hagan lema electoral pidiendo cambio, con el adjetivo tranquilo, pero cambio, ¿no le parece paradójico? No, para nada. Nosotros hemos hecho una labor extraordinaria en muchos lugares en los que ahora estamos pidiendo el cambio. ¿Por qué? Porque desde luego quien tiene el liderazgo en esos municipios no está cumpliendo con los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y desde luego hay momentos en los que un cambio de rumbo, un cambio tranquilo, un cambio de la mano de la responsabilidad, de la ilusión, de la esperanza, hace que esas ciudades y esos municipios se transformen. Nosotros hemos contribuido, como decía, a la estabilidad, a avanzar en muchas políticas sociales y desde luego a contribuir a que esa situación tan complicada derivada de la pandemia y derivada de la crisis de Ucrania haga posible que mucha gente salga adelante sin ninguna complicación y eso también implica cuál es el valor de los socialistas en los gobiernos. Bueno, pues mucho más valor tendrá si los que ostentamos la alcaldía somos nosotros, ¿no? Por tanto, creo que es perfectamente válido y perfectamente coherente pedir un cambio y que ese cambio desde luego sea un cambio tranquilo, un cambio responsable, que haga posible que el futuro de esas ciudades y de esos municipios sea mucho mejor que el del que es actualmente si el alcalde o la alcaldesa sigue siendo el que es o desde luego se mantiene proyectos que son los que han imperado, los que han liderado esos alcaldes en esos lugares. Los anuncios de Sánchez durante esta campaña electoral están invadiendo competencias como estrategia sistemática, que es lo que dicen los gelchales. Bueno, cuando uno no tiene más argumentos para oponerse a esas políticas que son tan relevantes como pueden ser la reforma laboral o la ley de vivienda, pues tiene que tirar del comodín de la llamada, ¿no? Y yo creo que para nada, para nada están siendo invasiones competenciales. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Euskadi, siempre hemos sido tremendamente respetuosos con las competencias. Es más, nosotros somos el partido que ha posibilitado que vengan más competencias a Euskadi. Por tanto, yo creo que no existe ningún tipo de invasión competencial. Otra cosa es que otros, por diferenciarse de partidos que son competidores suyos, pues bueno, se vean obligados a oponerse a determinadas políticas de manera, creo que sumamente equivocada y tengan que tirar de lo más básico para justificar un no que desde luego en la calle no se entiende. No se entendió en su momento que H. Bildu y que el PNV votaran en contra de la reforma laboral y tampoco se entiende que el PNV vote en contra de una ley de vivienda y se ponga ahora, siete, ocho años después, a defender la ley de vivienda de Euskadi a la que votaron y que impulsamos los socialistas. Yo creo que hay cosas que son difícilmente justificables y desde luego tirar de la excusa de la competencia es lo más sencillo, pero desde luego es algo que en la calle creo que no se entiende. Se quejan ustedes de la actitud del PNV sobre la ley de vivienda, pero ahora, cuando ya está aprobada, ustedes desde el gobierno vasco dicen que no la quieren aplicar inmediatamente y piden un estudio y todos sabemos lo que es pedir un estudio en este país. Eso implica medio año mínimo. Eso que acabo de decir es incorrecto. Es lo que han pactado en el Parlamento, ¿no? Lo que hemos pactado en el Parlamento es hacer lo que se suele hacer normalmente cuando hay una ley de rango superior, cuando hay una ley estatal que nos brinda la posibilidad de hacer más políticas en Euskadi, que es analizar qué tipo de política se puede hacer. Es algo que se hace regularmente cuando se aprueba una ley estatal y es lo que se ha solicitado en el Parlamento, algo en lo que desde luego estamos de acuerdo como miembros del gobierno, ¿no? Es algo pactado dentro de la coalición, pero es algo que se hace regularmente. Nosotros lo que hemos dicho es que desde luego hay que ver qué herramientas, qué políticas nos pueden brindar la posibilidad de hacer más acciones en torno a la vivienda y se ha solicitado el estudio jurídico correspondiente, que es, repito y reitero, lo que se hace absolutamente con todas las leyes que se aprueban en Madrid. Yo creo que a estas alturas poner en tela de juicio el compromiso que tiene el Partido Socialista con las políticas de vivienda, cuando hemos sido además nosotros los que llevamos dos legislaturas gestionando esa materia, yo creo que es absurdo y es mucho más absurdo cuando somos nosotros los que en Euskadi con mayor ahínco hemos defendido la necesidad de una ley estatal que, entre otras cosas, nos permita topar el precio de las viviendas, poder tensionar algunas zonas como incluso han reclamado algunos alcaldes del PNV. Nosotros estamos plenamente comprometidos con las políticas de vivienda, plenamente comprometidos con el desarrollo de las políticas que nos posibilita desarrollar la ley de vivienda aprobada en España. Señor Anduaza, tenemos que ir terminando. ¿Es Kiuchazo o Vitoria para conectar la alta velocidad vasca con Navarra? Yo tengo muy claro que tiene que ser Vitoria y tiene que ser Vitoria primero porque el coste es inferior, el impacto medioambiental también es inferior y yo creo que todos los elementos nos indica que lo racional es que fuera por Vitoria. No sé, hay otros que defienden un proyecto más caro, un proyecto medioambientalmente más impactante. No sé qué tipo de intereses tendrá. Nosotros, desde luego, siempre vamos a estar con la racionalidad, con la eficiencia, con la eficacia, con la buena gestión que es lo que nos ha caracterizado siempre a los socialistas. Y por último, ¿hay fumata blanca ya con la ley de educación? No, yo creo que no, y menos en este periodo de campaña electoral en el que todo se podría mezclar. Yo creo que tenemos tiempo, ahora van a empezar esta semana las comparecencias en torno a la ley. Pues bueno, a partir de ahora y escuchados y escuchadas a los comparecientes, pues iremos hablando en torno a esa ley que creo que es fundamental, que nos lo tenemos que tomar con mucha seriedad, con mucho rigor para posibilitar que Euskadi tenga la mejor ley de educación posible. Y va a haber tiempo. ¿Le queda un año a esta legislatura, que es lo que suele tardar más o menos en aprobarse con estos trámites un proyecto de ley? Encima tenemos dos elecciones, bueno, una campaña electoral más la de las generales por medio. Pues yo creo que evidentemente el tiempo no nos sobra, pero desde luego el compromiso de los socialistas es dedicar todo el tiempo que esté en nuestra mano para hacer lo posible. El objetivo es aprobarla esta legislatura, pero desde luego creo que vamos a tener que trabajar muy intensamente, el tiempo no sobra y creo que no hay que perder ni un segundo para conseguir ese objetivo. Sí, ¿usted haría coincidir las autonómicas con las europeas del 9 de junio? Hombre, yo creo que tendría toda la lógica en tanto en cuanto yo creo que supondría entre otras cosas un ahorro económico importante. Yo creo que también vamos a tener otros comicios electorales de aquí a unos meses y convendría desde luego que las elecciones autonómicas se celebraran conjuntamente con las europeas. Desde luego, por parte del Partido Socialista no habría ningún problema en hacerlas coincidir. Eneguandueza, secretario general del PSI, gracias por acompañarnos en esta ventana en Euskadi y suerte el día 28. Esquerra Casco, Arratza León.